Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. No, viene la cámara. Vale, garage free. Voy entrando, vale. Vale, tienes una programa aquí. El Jägger está en las escaleras, Jägger va para garage. Ahí podría haberlo metado. Soy de escaleras, tío. No, Elvis, soy heterosexual. Coge el ángulo, Ash, por eso, por la cámara, nada más. Sí, es que el de limpio, es que el de limpio. Limpio, vale. La zinca no es mala, eh, sociopotan. Abre el Ivana ya, si quiere. Quiere calor ahí. Jägger muerto. Bueno, me voy. Se abre atrás. Oye, de la cámara. Ehhh, te he matado. Valkiria en el bridge, Kacen. En el bridge, Jägger. Ay, ay, tío. Estoy pegado. A ver. Tienes cámara chicos, por favor. ¡Azoma! Ahí. ¡Azoma! Ese no es el que yo quería. ¡Azoma otro! ¡Bandit! ¡Bandit! Tienes al Rook en una esquina dentro. ¡Bandit! Ya voy a abrir. Puxale aquí el bridge, Ivano. Puxale el bridge, puxale el bridge. Ay, ya ha muerto. Lo ha matado el otro equipo. Vale, me he metido adentro. Planta, 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 mi niño. Cubre el bridge, Ivano. Me mata desde conexión. No lo he visto, tío. Es que... Uno en conexión. Buah, en el armarito. Te miro a la esquina. Tío, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mierda de partidas! Lo, 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 lo... PPA, solo. Sí, lo llame. El, ya veré. En cuanto. Deme in. Bueno, bueno. El se que viene al damas. ¿Qué ñere, y dónde? Vigil, abajo. No estoy llame. Vigil, abajo. Vigil, en piano. No. Salga ahí, rata. David, vente pa' que yo. T4. Uno en pierdo, eh. Ya estoy aquí. Ah, que la rotación está mal hecha. Man. ¿Habéis matado a Maluma? Uno pierdo, Sola. No. Maluma aquí, en ping. Muerta. En el bridge, en el bridge. Mejor, Sola. Ya, ya nos podemos reír. Debo ser okey, es que... Yo eso no me lo pude. Ya que lo he intentado, eh. Dos veces, no sé. Es que me parece... Uy, alguien haciéndolo. Permite, va a entrar por main. Permite en el ping, ¿crees? Y está el sledge detrás de él. Vale. Quiero volver a punto. Lleva uno de frente, Sanji. Salió la puerta, el sledge. Ah, vale. Que es Mewel, tío. Te va otro Mewel, papá. Se te atropeó el termite. Si nos mata, agrega Dios. Oh, casi. Muerto, chiquito. Hace cuatro le metí. Al termite. Ah, puedo pasar ya. Está la Nomad en main, eh. La Nomad está... Muerta, muerta. La Kali está en escalerita de Quíntuple. Va a subir la escala de mano de Quíntuple. Sube la escala de mano de Quíntuple. Sube la escala de mano de Quíntuple. Está ahí arriba. La Kali está arriba de Quíntuple. Está apuntando. ¿Quién está aquí conmigo? Kais. Biblioteca, biblioteca muy rico. ¿Dónde está? Pásame el link otra vez, porfa. Tío. Mucha cosa rara. No funciona nada. Está trondeando en vivo, tío. La Kali en Quíntuple. ¿Qué estás viendo ahí abajo, Miguel? Nada, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Uno por la primera, Iko. ¿Por qué le da a Nico? Ah, porque está muteado. Está triquillando. Muerto, Termite. Mata a Termita. Muerto, Termite. Cállate, por favor, Don Mewel. Calla, gilipo. Gilipo. Por favor. Ahí. La cabeza al... Gilipo. Me le corro a mí. Se viene, gente. Se viene. Pues estaba ahí la Twitch contigo, eh. ¿Dónde? A tu derecha, 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 derecha. ¿Derecha aquí? Puerta piano, puerta piano. Pero ¿dónde vais todos? No, no, yo estoy aquí, tranquilo. Yo, yo, yo me quedo. Perdón, Nico. En garaje. What a poor manning. Oh, no. Sí, en garaje. Garaje, garaje. Garaje pequeño, NP. ¿Qué haces? ¿Lo hago leyes o qué no, Nico? Venga, hazle un guapo. Si quieres te lo dejo. Vamos pa' allá. Estaba en garaje, o sea... No lo aguántale, que no te puedo dar la agonía, que... Está ahí. Vamos. Echo Ace y... Y ahora me pongo el chalete. Es que eso, Dios mío. Joder, ahora me hacía un Ace, como es una... Me da tan igual a tener un Ace. Título del vídeo, mira. Ace, win, pongo un chaleco. 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 ¡Gracias!